En ausencia de mi querida Laura G, una vez más, no hay punto medio. Una de las aplicaciones de citas más importantes del mundo reveló que México es el lugar con más relaciones sugar en Latinoamérica. Es decir, cuando una persona tiene una pareja mucho menor que él o ella a cambio de solventar sus gastos y uno que otro gustito. ¿Ustedes qué opinan de esto? Son los más importantes para nosotros, por eso salimos a preguntarle a nuestro querido público. Para el amor no hay edad. Una frase muy popular en nuestro país y que muchos hacen válida buscando una pareja varios años menor que ellos. Muy respetable, ¿no? Cada quien, este... Así que es parte de ella, es respetuoso y no podemos hablar más. Se me hace de lo más normal. O sea, yo no le veo nada de malo que, pues ahora sí que tenga ese tipo de... Bueno, sus sentimientos hacia ella. Es muy respetable. Hay personas que les gustan las personas grandes. El término sugar daddy surgió cuando el empresario azucarero, Adolf Sprinkles, mantuvo una relación con una mujer 24 años menor que él. Por eso es así, yo no. Eso sí no está padre. Pues porque solo ves a la otra persona para que te pueda satisfacer lo que tú quieras. No la ves con cariño ni nada. No es tu banco. No es tu banco como tal. Sin embargo, también hay mujeres maduras que buscan a hombres menores, rompiendo los viejos prejuicios de antaño. Sobre todo porque, por ejemplo, yo tengo una niña. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, corre el riesgo ella de que imagínate. Si se enamoró de mí, pues se puede enamorar de mi hija. Entonces, sí, no, no estoy muy de acuerdo. No le vería como el caso, ¿no? Digo, porque al final de cuentas también como que de igual manera, pues no estás bien emocionalmente tú y siento que a lo mejor ahí puedes lastimar a las personas, ¿no? También. Me critican por salir con alguien mayor que yo. Yo digo, ¿y qué tiene? Hablemos de ello en No Hay Punto Medio. Quiero la bienvenida a nuestro especialista, Alex Arcadia, sexóloga. Muchas gracias por estar aquí para ayudarnos a debatir un poquito del tema. Nuestro patito Borghetti, que ya es parte de nuestra familia. Mi querida Cintia González, chef de Venga la Alegría, fin de semana. Survivor, muy querida por todo el público. Y Alfredo Adame, polémico, actor, que bueno, nos comparte lo que está viviendo en este momento. Comenzamos contigo, Alfredo, porque andas con una chava más chica. Me trajeron a la más filosa de las sexólogas. Claro. Miren, la verdad, yo creo que es una aventura maravillosa. Yo todas mis relaciones, desde los 15 hasta los, ¿qué les diré?, 28, fueron mujeres mayores que yo. Mi primer matrimonio fue una mujer seis años mayor que yo. Y después vino una más joven, después otra más joven, después otra casi de mi edad, y después ahorita mi novia actual tiene 28 años menos que yo. ¿Qué les voy a decir? Una inyección de todo, de batería, de amor, de pasión, de lujuria, de todo lo que se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque obviamente un hombre de 63 años como yo, pues ya la líbido como que está un poquito... Baja. Pues bajona, digámoslo así, si la sexóloga lo aprueba. Lo digamos, está bajona la batería. Pero en el momento en que tú te empiezas a relacionar con una mujer más joven, yo en mi caso, pues me empieza a inyectar como batería, ¿no? O sea, me empieza a inyectar como que la líbido empieza... Ay, caray, como que empieza... Y te das cuenta, por ejemplo, en el desempeño sexual, nosotros todavía no hemos tenido relaciones. Pero yo te quiero decir que a mí me excita. O sea, estoy con ella, estamos bailando y me excita. Claro. Oye, pero dime, ¿no tienes una hija de su edad? No, bueno, tengo una hija mayor, tengo una hija de 40 años. Y bueno, pero pues, digo, digámoslo así... O sea, tu hija es mayor que tu novia. Sí, mi hija es mayor que mi novia. ¿Y no te da cosa eso cuando las presentas o las juntas? No, porque no estoy cometiendo ningún acto así que dijeras, bueno, este es un pederasta. ¿Pero qué estamos esperando, Alfredo, entonces? Si te excita o quieren formalizar primero. Ella sí lo pidió, porque si fuera una relación de Sugar Daddy y fuera una relación de una noche loca y todo ese rollo, pues ya lo hubiéramos hecho. Claro, pero esto es algo serio. Pero ella lo primero que me dijo es, mira, chiquito, aquí si quieres algo serio, aquí no va a haber mole antes de tiempo. Te la llevas calmada. Te la llevas calmada. Y ¿sabes qué le dije yo? Y esa es una de las cosas que la enamoró, porque indudablemente un hombre mayor sabe enamorar mucho mejor a las mujeres que un joven, porque el joven pues le apuesta a su... No, eso sí, pero nada más por la experiencia. Alexa, a ver, una chavita, ¿no busca a alguien como Alfredo nada más para el viaje, la bolsa, la comodidad, el trabajar menos? Sí, puede ser. Obviamente aquí lo que yo veo es de que hay algo consensuado y está negociado desde el inicio y eso está perfecto. Pero sí es lógico que cuando son mucho menores las chicas, la mayoría busca pues algún beneficio. El problema es que cuando ya se cumple ese beneficio, la relación se va terminando. Pero yo creo que de entrada pues tenemos que estar conscientes para qué vamos a esa relación, qué es lo que quiero. Desgraciadamente la sociedad marca mucho en que debe haber un rango de edad y desde ahí somos muy juzgados. Pero realmente pues los que los van a disfrutar son ellos. Y lo que decía él de la libido es muy cierto. La sexual se va apagando cuando no vamos teniendo relaciones sexuales. Pero cuando estamos activos, esto despierte inmediatamente. Una chavita con piel firme pues siempre nos va a prender. Yo ya estoy tomando hasta ajo en las mañanas, mi diente de ajo y mi no sé qué. Muy bien. Oye, Cintia, a ver, quiero ir contigo, porque tú viviste ya a los dos lados de la moneda. El papá de tus hijas era más... Más grande. ...grande que tú. Mucho, 16 años. 16 años. Y ahora tu esposo es menor que tú, ¿cuántos años? Seis años. ¿Y la diferencia? Mira, aquí yo difiero un poquito porque mi primer novio con el que me casó era cuatro años, o sea, más o menos íbamos a la edad, pero fue un martirio, fue celos, o sea, me rompía la ropa. ¿Él contigo? Ajá, él conmigo. Conozco al papá de mis hijos y el trato es completamente distinto y eso fue lo que a lo mejor me hizo, pues, tener una relación con él. Nos casamos, duramos 12 años, tuvimos dos hijos, pero la situación no funcionó, no funcionó. Aunque te llevara 16 años, fuera más maduro. Aunque te llevara 16 años, exactamente, porque ya tenía el colmillo bien retorcido y sí me hizo muchas, muy, muy... ¿Y la edad también fue lo que causó que no funcionara? Sí, definitivamente yo decía, es que porque si tiene la edad que tiene, me trata así, ¿no? O sea, después de un tiempo. Entonces yo no quería repetir el patrón que había yo vivido con mis papás. Entonces dije... ¿Qué te hacía? ¿Cómo te trataba? Pues al principio sí era como Adame con Magali, vístete como quieras, no importa, pero con el paso del tiempo fue cambiando todo y decía, pues, no que sí te... o sea, no te molestaba. Claro. Y cuando... Quería controlar hasta tu forma de vestir. Controlar si veía a mi mamá, si veía a mis hermanos, si veía a mi papá, inclusive. Llegó un punto en donde tomaba y a mí me dan pánico los borrachos. Todas esas cosas que yo viví de chica me daban mucho miedo. ¿Sabes qué pasa? Que la edad no te garantiza la madurez. Totalmente, bravo. Exactamente. Entonces tenemos que primero revisar esa parte porque yo conozco relaciones. Por ejemplo, yo tuve una relación, en mi última relación, él era 12 años más chico que yo. Pero en el momento teníamos la madurez, así, como veas, como veas. Por eso es que me ven tan joven. Bien, cura también. Hay algo que es importante, lo que dijo ahorita de la madurez. ¿Por qué los matrimonios de antes duraban más? Porque el hombre tenía 12 años, normalmente 10 años, mayor que la mujer. Es innegable que la mujer es mucho más inteligente. Más madura. Y tiene un despertar mucho más temprano. Pero también no había redes sociales. O sea, una mujer de 18 años es 8 años mayor que un muchacho de 18 años. Cuando el muchacho de 18 años anda jugando a las carreteritas y al fútbol y esto, la mujer ya anda pensando en otras cosas. Entonces, yo en mi caso descubrí que Magali tiene una inteligencia, aparte de la natural de la mujer, es una mujer que se maduró muy temprano. Y ella lo ha dicho, a mí siempre me gustaron los hombres mayores. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que encajamos perfectamente porque yo le hice ver que soy un hombre mayor que al final de cuentas ando buscando esa... ¿Cómo diríamos? ¿Esta estabilidad quizá? Esa estabilidad en una mujer. No quiero una mujer de 35, de 28, de 30, que ande viviendo la vida loca y que al rato me empiece a causar disgustos. Y que ande de reventón, de reventón. Patito, no te hemos oído. Bueno, no. A ver, cada relación es diferente. Estoy de acuerdo con Alfredo en que en general la mujer madura antes, pero no todas las relaciones son iguales. Entonces, yo no tengo ningún problema en la diferencia de edad. ¿Tú has tenido parejas más grandes que tú? He tenido parejas más grandes que yo. Ahora mi mujer tiene 13 años menos que yo y es la mejor relación que he tenido en mi vida. Llevamos 11 años juntos y justo estamos en un momento los dos de madurez o de proyectos a futuro o de química emocional que nos hace tener una relación muy armoniosa. A mí, en lo particular, y no lo juzgo cada quien, cuando hay diferencia de edad y una mujer o un hombre busca a alguien más grande nada más para que lo mantenga y tener como esa estabilidad económica, a mí no me parece. Yo en eso nunca me involucraría, ni de un lado ni del otro. Claro, pero quizás es la única manera para algunas personas de cubrir algunas carencias que han tenido. Las necesidades, claro. Es que fíjate que aquí la cuestión es primero saber para dónde voy con esa relación. Si quiero esta negociación económica, pues está bien, pero si quiero llevar esa relación a otro nivel de compromiso, primero tenemos que ver, checar, si hay generaciones distintas, obviamente ahí va a haber una diferencia en que quizás si ella es mayor o él es mayor, ya vivió esa etapa que él apenas va a empezar o ella va a empezar. Sí, Alex, además hay acuerdos. O sea, hay gente, yo soy muy a la antigüita, pero hay gente que se pone de acuerdo de tener una relación abierta o se pone de acuerdo, o sea, si estamos en el mismo trato, pues entonces ya cada quien que aguante vara. Claro, y sobre todo que tengan las mismas metas y plan de vida en común. Exacto, planes de vida y educaciones parecidas. Se pueden presentar obstáculos cuando hay tanta diferencia de edad, sobre todo con el tema de los hijos. Quizás una mujer más joven quiere tener hijos y un hombre que ya tiene 63 quizás no quiere tener otro hijo más. Exacto. ¿No te pasa? Yo quiero lo que quiera ella y te voy a decir una cosa. Yo lejos de ponerme celoso y lejos de todo, yo la quiero presumir. Yo la quiero que camine. Pero a ver, Alfredo, si te dice yo quiero ser mamá. Ya me dijo que quiere casarse y quiere tener dos hijos. ¿Y tendrías dos hijos más? Yo quiero dos hijos y quiero casarme. Si ella está jugando limpio y derecho, yo lo quiero porque eso es lo que ella quiere. A mi edad ya lo único que queda es complacer. Yo siempre fui de complacer, ¿me entiendes? A mí no me interesa. Pero luego te vas a cansar de andar correteando ahí a los chamacos. Un bebé está bien pesado, la verdad. Yo entreno taekwondo con chavos de 25 y a los 10 minutos ya están echando la ley. Alfredo, para tener 63 años está espectacular. Siempre ha sido guapo. Oye, me voy a Survivor. ¿Sí? ¿A competir? ¿O sí? Primicia. A la verdad. Entonces, el asunto es que yo me siento con la batería suficiente. Si yo dijera, no, 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 ya, una chavita de ese tamaño, imagina. O sea, ahorita pasa que de repente vamos a cenar y luego nos volvemos al otro día a bailar música tropical y entonces resulta que a la una y media de la mañana me dice Magani, ay, mi amor, ya vámonos, ¿no? Porque trabaja mucho, ya vámonos. No, que vámonos, ni qué nada. Es como travolta, ¿no? Oye, Alfredo, una cosa bien importante. No ha habido intimidad como tú nos lo quisiste compartir. A lo mejor cuando suceda, dices, ay, está fatal, todo lo demás me gustaba y esto que... O sea, nunca sabes. Por eso ya estoy tomando mis refuerzos, mi pre... No, pero no por ti. No, bueno, bueno, pues ese es el riesgo que corremos todos. Yo me acuerdo que tuve una novia guapísima, súper bien, nos llevábamos súper bien y todo y a la hora del sexo, pues no más no, porque pues no era como a mí me gustaba, así... No había química. Deep throat, no es cierto. No había química, no había una cosa así... Nada. Como a mí, o sea, el salto del ropero, no, sino muy fresita. Entonces ya no me gustó tanto y todo, y pues realmente nos dimos cuenta que... Entonces ahorita estás contento hasta donde vas, pero estás extenido. A donde voy, voy, perfecto. A ver, yo digo, Alexa, un noviazgo es ser, si eres inteligente, la mejor investigadora o investigador, porque ese es tu momento para luego no regarla y casarte con la persona equivocada. Claro. Hay que abrir más los ojos, como dicen las abuelitas, y ya luego casados, cerrarlos un poquito. Es que hay dos realidades. Una, la inteligencia emocional, porque creo que eso es básico. Si tenemos una buena inteligencia emocional, puede funcionar. Y otra parte que no podemos dejar atrás es la parte biológica, que estamos en un... Si son más de 10 años, obviamente pues estamos en desventaja en la parte biológica, pero si hay una inteligencia emocional, yo creo que lo podemos llevar con ciertos acuerdos. Y lo importante es que realmente nos comprometamos en esa relación, si eso es lo que queremos. O sea, hay que... Yo lo que digo es, nada es bueno ni nada es malo, hay relaciones que sí funcionan, le está funcionando a Alfredo, pero hay relaciones que realmente a veces no funcionan. Sí, a ti te da cosa que pase el tiempo y él se vea más joven, o él te diga, oye, a ver si... No, de hecho, justo lo que están diciendo ahorita de cómo nos sentimos, mi esposo actual es seis años menor que yo. Ajá. Y estamos, yo creo que en la mejor etapa, él tiene ya su hijo, yo tengo mis... Yo creo que también eso es algo bien importante, que él ya tuviera un hijo. Ya tuvo. Hijos en común no quieren tener. Queremos, pero yo me operé. Entonces sí, nos gustaría entrar en un proceso donde podamos tener un hijo ambos, porque sí nos encantaría. Pero pues él ya tiene el suyo, yo tengo los míos, y yo creo que eso es el complemento perfecto, porque él ya vivió esa etapa. Un día lean un primer libro, me parece, de Carolina Herrera, la diseñadora. Sí. Ella se casó con un hombre, creo que 38 años más grande que ella o algo así, y narra en una parte del libro de cómo esa relación se fue madurando, se fue madurando, y cómo ella fue decodificando al marido y todo, y cada día que pasaba se enamoraba más del hombre. Porque, bueno, a lo mejor podrías decir, bueno, mi mujer, que es más, a lo mejor no tuvo un papá de presencia y todo ese rollo. De hecho, Magali me lo ha dicho, bueno, mi papá nos dejó a los tantos años que yo tenía y yo saqué a mi familia adelante y todo ese rollo. Y a lo mejor le contestó a una reportera, a lo mejor pues sí esa parte... Esa carencia del papá, ¿qué pasa con muchos famosos? Con Dalía, por ejemplo, con Jacqueline Andere en su momento. Pero eso no es ninguna desventaja ni absolutamente nada. ¿En qué estoy yo? Como las obras de teatro, inicio, crescendo, clímax y luego pues la bajada. Bueno, en este momento, yo estoy ahorita en el... La conocí. Luego, en el decodificando. Ahorita ya estoy en la etapa de decodificar. Bueno, esto, ¿tú crees que yo no aviento mis anzuelos para ver si hay claves que me puedan decir? Le vas midiendo el agua a los cabotes. A ver, quiero pasar a otro tema. Sus familias. Por ejemplo, de ustedes dos. Cintia, comienzo contigo. Cuando fuiste la primera vez a su casa, ¿no fue como, cómo vas a andar con una señora más grande que tú? Sí, debo de confesar que mi suegro no me quería al principio. ¿Ves? Pero ahora me ama, me adora. Llego y la primera que saluda es a mí. Es que eres adorable. Ah, me encanta. Pero te la hicieron cansada. ¿Tu familia qué te decía? Oye, no está muy chico para ti. Sí, no, sí. O sea, por los dos lados siempre tuve ese problema, tanto con mi familia. Mi papá, principalmente mi mamá, que, bueno, te vas a los extremos. Primero parecía tu abuelito y ahora está más joven. Entonces, era como que... El juicio. Exactamente. Pasar también o superar esa etapa. Pero ahorita, yo creo que ya lo entendieron, ya van cinco años en los que, como toda relación, tenemos altas, bajas, pero pues eso pasa en todas las relaciones. Te digo, mi familia me dijo, si te peleas con Oda, nos quedamos con ella. Ah, justo así, mis suegros. Eso qué bonito. Eso qué bonito. Alfredo, a ver, tú eres tantito, tantito, y yo sabes que yo te quiero, desde hace muchos años. Sí, sí. Pero tantito polémico. Sí, no, tantito, no. Entonces, yo creo que la familia de ella debe estar un poco asustada en este momento. Tres cuartos. Te voy a decir una cosa. Ella le preguntó a su mamá, bueno, le contó a su mamá, y la mamá le dijo, porque confía tanto en su madurez y confía en su sentido común y confía en su criterio, le dijo, eso es lo que quieres, me parece perfecto. Yo ya conocí a la mamá, y la mamá no crees que me vio así. No, me dijo, ¿cómo estás, Alfredo? Qué gusto. Tra, tra, tra. Y este... Y ya. ¿No? Entonces, eso es importante. ¿Tiene tu edad, la mamá? Sí. Más o menos. Pues yo creo que sí, o a lo mejor es más chica que yo. Pero además te voy a decir una cosa. En el caso de que preguntaras lo de la familia, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre he sido yo mismo, y siempre quise ser Alfredo, ¿no? Y entonces yo brindo por todos aquellos que les vale una puritita calabaza lo que piensen los demás. Es que ese es el punto. Lo que yo sé mi vecina, lo que piense el otro, lo que piense su familia. Vecino sí, pero yo creo, Alfredo, que ahí la opinión, lo que piensen tus hijos debe de ser siempre importante para ti. Pesa, pesa. Bueno, pues yo no tengo relación con estos muchachos, entonces... Que deberías, déjame tejarle la oreja tantito. Pero otra vez. Deberías. Pero oye, si es que mi tía Flor y mi tía... Oye, pasó. Es que si ahorita me pongo... Mira, dudar es morir antes de tiempo. Si tú dudas, si tú le preguntas a la gente es porque estás dudando. Yo nunca he dudado, y por eso me ha ido también en la vida en el sentido de que... De que yo no... Pacto que... O sea, revolución que pacta se traiciona. Entonces, ¿para qué le andas preguntando a la gente para que te creen inseguridades? Lo que menos tengo es inseguridades y lo que sí tengo es asertividad. Esto es lo que yo quiero. Si me llevo el frentazo, pues me lo llevo yo y aprendo de eso. Claro, pero es que sabes que sí, obviamente va a haber una polémica con la familia. O sea, en mi caso sí hubo un tema ahí porque la mamá quería hijos de él y yo ya no quería hijos. Ya tengo dos hijas. Ajá. Entonces, pero yo creo que lo que nosotros demostramos como pareja fue como esa madurez y que queríamos realmente estar, que bueno, pues ya no funcionó. Exacto. Creo que ese es el punto. O sea, podemos escuchar a la familia, pero también es importante escucharse a uno mismo, que es lo que nosotros queremos. Modernícense. Y si esta relación me hace feliz, entonces, pues hay que demostrar esa parte con hechos para que la familia pueda entrar también en la dinámica. Modernícense, renten un vientre. No, yo creo que no, no le hagan caso a Alfredo Adame. No, no renten ningún vientre, tengan sus propios hijos, que es lo más maravilloso que les puede pasar y respeten siempre su opinión. Porque después es mucho más fácil curar a niños que crecieron sanamente de acá que curar a un adulto que le hiciste daño en el momento de su crecimiento. Esto es No Hay Punto Medio. Continuamos con más aquí en Venga la Alegría. Muchas gracias a todos. Gracias. Me quedo. ¡Gracias!